Muy bien, vamos a saludar a nuestra entrevistada a esta hora, Sara Cepeda, Presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Señora Sara, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Señora Sara, estamos muy pendientes de lo que ha sucedido con estas reuniones que han sostenido con autoridades, lo que anunció el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su momento aquí en TVU también el alcalde Álvaro Ortiz, que se está llamando a revitalizar el centro de Concepción. Y para eso una de las medidas principales es que se desblinden los locales del centro de Concepción. Y sabemos que ustedes tienen algunas dudas, algunas preocupaciones al respecto. ¿Qué opinión tiene eso de que tengan que sacar los materiales que tienen muchos locatarios para protegerse de la delincuencia? Bueno, efectivamente el día de ayer se sostuvo una reunión con las autoridades de acá de la región y se nos planteó esta posibilidad de poder solicitar a nuestros asociados que puedan desblindar sus vitrinas. En realidad nosotros dijimos que no podíamos hacerlo, ya que no tenemos las medidas de seguridad y nada nos da una protección o ver qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Tenemos que considerar que también los niveles de robo, ¿no es cierto?, o intentos de robo, reventar candados, ¿no es cierto?, tratar de robar, ha sido en forma muy frecuente este último tiempo. Por lo tanto pensamos que no son los tiempos, ¿no es cierto?, como para poder desblindar. Sí estamos y lo vamos a trabajar, nosotros tenemos toda la voluntad, es poder arreglar nuestras falladas en el sentido de poder pintarlas, ¿no es cierto?, hermosear este blindaje con algunos colores, con algunas pinturas, ¿no es cierto?, nacieron varias ideas el día de ayer, pero tenemos que considerar que hay una inversión muy alta, una inversión grande que se hizo para el estallido social, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, durante este año, por lo tanto no nos atrevemos, ¿no es cierto?, a dar ese paso. Sara, pero ¿qué medidas piden ustedes?, porque me imagino que no es bonito trabajar así, protegidos, sin vista al exterior, algo que afea a la ciudad, el centro, para la gente que vive acá y el turista. Usted me dice, no es el momento, ¿cuándo es el momento? Nosotros lo que estamos pidiendo en sí, ¿no es cierto?, es que nos den la seguridad y la certeza que nos vamos a ser nuevamente saqueados, ¿no es cierto?, nos vamos a ser nuevamente vulnerados a nuestros derechos de poder ejercer nuestro libre comercio. Nos estamos pidiendo más respaldo policial, se está pidiendo recursos también para los asociados, porque en estos momentos estamos con una crisis económica fuerte, hay muchos locales que van a cerrar definitivamente, ¿no es cierto?, ya que venimos desde el estallido social, pandemia, ahora tenemos esta crisis económica, ¿no es cierto?, esta sobreinflación que también nos ha afectado a nosotros, y lo que se está pidiendo, ¿no es cierto?, es poder recuperar, primeramente recuperar las calles, recuperar los espacios públicos. ¿Qué significa eso? Necesitamos erradicar, ¿no es cierto?, el comercio ilegal. Erradicando el comercio ilegal, ¿no es cierto?, que sabemos que es una tarea muy ardua, ¿no es cierto?, nos va a dar la primera señal de que ya podemos, ¿no es cierto?, tener un nivel de seguridad tanto para nosotros, para nuestros colaboradores y para la gente que viene a consumir al centro de Concepción. Sí. Bueno, usted habla de que, claro, esto requiere inversión también, porque el desmontar todo lo que pusieron, involucra pagar a maestros, qué sé yo, personas que saben hacer este trabajo. Ahora, evidentemente, nadie tiene una bola de cristal, no podemos saber si va a haber un nuevo estallido o no, pero cuando ustedes hablan de medidas, por ejemplo, un plan especial para el comercio de Concepción, eso de trabajar en desmantelar o controlar el comercio ambulante, mayores rondas policiales, ¿por ahí va lo que ustedes esperarían? Nosotros lo que estamos solicitando y lo solicitamos nuevamente el día de ayer es que necesitamos un copamiento desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, un copamiento de carabineros. Ya que en estos momentos se ha trabajado por los copamientos por dos o tres horas. Estamos hablando de ocho de la mañana hasta diez de la mañana, eso ahora ni siquiera anda público, y además que el comercio ilegal llega a las diez de la mañana. Necesitamos que se tomen medidas serias, necesitamos que trabajen todos los organismos públicos, necesitamos que trabajen carabineros, servicios de impuestos internos, salud, y para poder erradicar este comercio y ver también de dónde se surten, de dónde sacan tanta mercadería, porque ya lo que vemos hoy en día no es un pequeño negocio, son empresas, son máfias las que están funcionando en el centro de Concepción. ¿Eso ha crecido en los últimos años? ¿La pandemia lo favoreció? Por supuesto, desde cuando nos desconfinamos, nosotros proyectábamos que este comercio se iba a desbordar y así fue, y así es. Vemos que si no se coloca un paralelo, ahora en estos momentos no queremos ver a nuestra Concepción como está en Estación Central, en Medellín, Santiago, y vemos que ya estamos pronto a llegar a eso, y nosotros hemos conversado con las autoridades, necesitamos recuperar las calles de Concepción. Concepción, lamentablemente, está feo, y es terrible la palabra, pero está feo, no está amigable. La gente no quiere venir al centro de Concepción, y por lo tanto las ventas en las pequeñas empresas, en los pequeños locales, ¿no es cierto?, ha disminuido mucho. Sara, de su parte, de los locatarios, ¿están dispuestos a hacer otro tipo de acciones para revitalizar el centro? Porque, sí, es poco amigable, quizás lo de desblindarse va a tener que esperar un poco, pero no sé, mejorar los horarios, ¿cómo puede hacerlo el comercio para atraer más visitantes y que se sientan seguros? ¿O ya no depende de ustedes para nada eso? Mira, nosotros ayer conversamos, ¿no es cierto?, de que hay muchos proyectos que se han saltado, que hay iniciativas. Tenemos el proyecto Barrios Comerciales, ¿no es cierto?, que es mejoramiento de las falladas, ayer conversábamos cómo podíamos ocupar los espacios públicos, o cómo podíamos hacer actividades en las calles del Centro de Concepción para ocupar esos espacios muertos. Pero, en sí, lo principal, ¿no es cierto?, es poder erradicar el comercio ilegal. No sacamos nada, ¿no es cierto?, de tener algunas exposiciones, algunos puntos culturales, ¿no es cierto?, si vamos a tener que estar pidiendo a la gente que, por favor, esté cuidando su cartera porque les pueden carteriar. Sara. ¿Sí? Sí. A ver, mira, yo te lo digo porque lo he visto y yo creo que ustedes también lo han escuchado. Se han visto carabineros rondando al lado de los comerciantes ambulantes, incluso se saludan. ¿Te parece que eso no corresponde? No, no corresponde para nada. De hecho, también es un punto que estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, en que, bueno, primero que nada, la dotación de carabineros es bajísima, que es la que hay para el casco histórico, o sea, para el Centro de Concepción. A veces se entiende, andan dos parejas de carabineros en el paseo peatonal, que hacen dos carabineros, ¿no es cierto?, para la cantidad de ambulantes que hay. Se conversó también, nosotros necesitamos una mayor dotación de carabineros, pero carabineros que tengan más poder resolutivo, que tengan un mayor accionar. No es lo que se ve que es algo amigable, como que prácticamente se conocieran. Para nosotros es compleja la situación, es muy, muy compleja la situación, lo que se está viendo, ¿no es cierto?, en las calles del centro. Sara, llegaron hace algunos días 100 nuevos carabineros a Concepción. Lo dijo acá el alcalde, Álvaro Ortiz, 50 para la primera comisaría, 50 para la segunda. ¿Ustedes han notado diferencia? No mucha. No mucha, porque ayer se nos explicaba la delegada presidencial, de que también hay otros puntos críticos dentro de la ciudad y estos carabineros no se están destinando al centro, que eso es lo que nosotros solicitamos, de que nosotros necesitamos más presencia policial en el centro de Concepción, porque estos 100 carabineros prácticamente no se ven en el centro. Uno de los reclamos de los consumidores es que no hay cajeros automáticos. Después de las 2, 3 de la tarde, se hace muy difícil sacar dinero. Si no estuvieran los supermercados abiertos, algunos que tienen cajeros, otros no, los han sacado por temor también, no habría dónde sacar dinero, habría que ir a una bencinera de Prat, de San Martín, muy lejos ya, llegando a la costanera, otros en autopista. ¿Ustedes están conscientes de aquello que al no tener esa facilidad el consumidor menos va a poder ir a comprar al centro? Sí, efectivamente, hemos tenido muchos reclamos, ¿no es cierto?, de la gente que viene al centro de Concepción, donde vemos que después de las 2 de la tarde, efectivamente, no hay cajeros automáticos, porque los cajeros que están, están totalmente blindados, que son los cajeros que están en los bancos. O sea, cierra el banco y nos quedamos sin cajeros. Y en las partes que había cajeros antiguamente, ¿no es cierto?, los tuvieron que sacar por seguridad. Por seguridad. Aquí yo pienso que el tema principal es la seguridad. Si no atacamos la seguridad y si tanto la delegación presidencial como carabineros, nosotros nos toman medidas, el centro de Concepción va a morir. Y nosotros no queremos eso. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos socios que están muy dolidos, ¿no es cierto?, económicamente, incluso psicológicamente, porque ya esto de no ver... La gente entra a trabajar y no ve luz, no está todo el día cerrado, ¿no es cierto?, y no hay una luz natural. Se pensaba, Sara, de que el fenómeno de los saqueos se había olvidado, había quedado atrás con el estallido social, pero hemos visto saqueos alrededor de la posta central, en protestas en Santiago, estas peleas en el barrio Meix, asesinatos. ¿Realmente los comerciantes de Concepción creen que en algún momento podrían ser saqueados y es por eso que prefieren estar blindados aún? Mira, efectivamente nosotros, de hecho, este fin de semana hubieron intentos de robo, robaron incluso un local comercial antes de... Antenoche, ¿no es cierto?, y son bandas porque tenemos la calle Freire que hace dos o tres semanas atrás un día, el fin de semana, aparecieron todos los candados reventados, ¿me entiendes? No puede ser que en una calle aparezcan todos reventados, si aparecen reventados es porque hubo intentos de entrar a robar. Lamentablemente la gente tiene tanto miedo que no hace la denuncia y en eso estamos fallando y ese es el llamado que nosotros hacemos de que hay que... Lamentablemente hay que poner la cara ante esta gente, ¿no es cierto?, y el temor que nace por hacer las denuncias es altísimo, la gente no quiere denunciar por miedo, ¿no es cierto?, a las represalias que puedan tener estos delincuentes. Sara, por último, ¿quedaron en reunirse de nuevo con las autoridades, en trabajar, en volverse a juntar? Sí, efectivamente, bueno, esta fue la primera reunión que tuvimos el día de ayer en esta mesa y prontamente dentro de estos días vamos a sumar más actores para que se puedan sumar, para que podamos ver, ¿no es cierto?, qué medidas vamos a tomar y cómo vamos a poder revitalizar, ¿no es cierto?, el centro de Concepción. Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. ¡Gracias!